Amigos de RON24 tenemos este nuevo modelo en nuestras manos que es el GT2000 Vamos a ver porque trae bastantes cambios, muchas cosas muy nuevas y diferentes que pues bueno nos van a interesar Y el principal cambio está en la parte de la suela media, ya trae el flight foam y además este poste Recuerden que el GT2000 es de la línea de pronadores, entonces normalmente traíamos aquí el puente, el Dynamic Duo Max Bueno ahora tenemos esta nueva tecnología que es el Light Thrust, con este Light Thrust lo hace más ligero el poste Lo hace como quiera muy resistente pero nos va a dar una comodidad muy buena Entonces de repente los ASIC los sentimos un poco duros, créanme que se van a poner este tenis y va a cambiar todo su concepto Sin dejar a un lado la buena protección que este está brindando, este es uno de los cambios principales El otro sigue en la parte interna del tenis que es esta estructura en 3D que trae ya el Nimbus, que trae ya el Cayano 28 El GT2000 en su versión 10 ya también la trae en la parte interna, esto pues realmente no lo podemos, tendríamos que partir el tenis para que lo vieran Pero viene especializada para que la pisada de los hombres y las mujeres tengan una mejor salida, una comodidad y bueno eficientizar bastante el peso En la parte del Upper Mesh traemos un Upper Engineer que le llaman, es un Upper sin costuras, transpirable y bueno que se adapta muy bien como si fuera un calcetín la parte de acá arriba Es un tenis que ha bajado mucho de peso en caballero, está en 280 gramos, en dama está en 238 Además y esto ya me gustó, ASIC ya le puso un drop nada más y nada menos de 8 milímetros Antes lo traíamos en 10, ya lo bajó a 8 milímetros, estamos viendo esta tendencia en ASIC para que tengas una zancada más cómoda, una pisada más natural y ya no estés taloneando tanto Sin embargo bueno obviamente contamos con el gel en la parte de atrás Esto es todo del nuevo GT2000 versión 10 y es disponible en nuestra página web room24.mx